pero no quería hacer hola chiclín te veo más gorda como viniste ha estado comiendo tortas como 10 tortas 5 tamales dos pasadas de tamales de lote por cita y yo le llevaron si no y latinos y si ves que ya estaba empezando a humar Si, ahí estaba ya. Aquí se le siente. No. ¿Quién la acabó? Todos los camas y aquí han vendido un montón de vasos. Es que es flan. Creo que de escondida lo estuvieron comiendo. No, no, no. Solo la Pati me ha vendido a traer un montón. También Silvia. Ella ha vendido a traer un montón. Silvia lo han acabado, es una gran cubeta la vieja que estaba comiendo. Ay Silvia. Grigelda, vení para acá. Pero estaba rico. Un montón de agua. Pero también el otro está bueno. Sí, el otro está bueno. En realidad no había mucha diferencia en sabor. Sí, pero aquel te aseguro que está más espeso. Con razón, se acabó. ¿Cómo vamos con eso, pues? Ah, sí, ya están, ve. No le falta, viejito. También se va yendo ya. Ay, sí está rico. Migue ve periciándolo, ve. No es justo. Los elotes locos. ¿Ya pelinaron? ¿Ya? ¿Ya? Hicimos 25. Pues la... Ya se fueron. Sí, 25. Pero el mega elote llevaba, solo él llevaba 5. 5 llevaba. Vaya, 20 y ya. Entonces, 120 elotes se fueron ya. Ay, cuidado. Está caliente. A los niños sí les gustaron, hasta se repitieron como 3 veces quizás. Sí. Ustedes tienen callos bajos. ¿No? No. No. Esa es la oscura brasa. Yo no. Ponga, regalo. Vaya, toma. Ya tenemos un tamalito, vaya a probarlo. Jenny, traigo aquí a probar. Jenny, ¿qué traigo aquí? Ya lo van a bajar al fin, al fin, al fin. Oye, que ya no hay nada que comer, van a bajar los... ¡Ah, qué dios! ¡Vay, me dejó de comer! ¡Ah, pero aquí está más cucharita! Bueno, lastimosamente, hija, pero si no... Una cucharita o algo. Yo le dije a mi marido lo que... Porque los gelotas están acabando. Ya vamos a sacar uno. Por eso, pero cucharita, pues... Sí, es que ya están de... No huele a... No huele a... No huele a... No huele a... Aquella, o... Oiga, pues, malo, doble así. Sí. Mala educación, decía. Mira. Está oíla a comer. Huele... ¿Qué es eso? Yo ya cochina miren. ¿Qué es eso? Papi, papi... Siente que es una lechita, dice. Venga, que tengas thrilled-bolla con brazo. Papi, 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 papi... Pa, papi, papi... Ay, qué comprada la hizo. Se le he echado aquí arriba, mirá a bechugar. Ya vienen las tormentas del día. Así. Mentira! Yo lo tengo que felicitar. Y no la ha felicitado a r Possessence, como juego y como pegajoso tal vez para mi gusto tiene mucha sal y poca azúcar si estás a la vista pero si le pregó si le preguntaba griselda y apúlulo te digo seguro que dicen que están perfecto la masa dije y es una cosa de la masa y otra cosa pero vaya está mal no porque lo jugamos todo para ella ya no es que estaba dulce me extraña no sé por qué el agua también el agua siempre las cosas se la simple ya cree usted que la simple ya cuáles porque la masa yo te voy a dar un puesto más cachimbo de todo de ese miedo de ese miedo así lo hubiera dado una cuchara jajaja como están jajaja y se le va a dar vaya para que vea para que veas Ya le vas a ganar la pentagrama jajaja jaja a jajaja y estaba hablando y nosotros que le pareció porque a usted que te hace quiebre el hulo antes a la mujer no es que no está mal si tan bueno pero está bueno el sabor pero si te dan un poquito para mí mejor pero así como a la lulo así como a la grisela que de oriente va a estar riquísimo porque le gusta más al ladito y que dulce a comparaciones como pensamos que le iba a quedar papá están riquísimos y como dicen por ahí si estás diciendo que tu mamá le va a llevar y gran no pero ya cuando salga el vídeo ni va a cortar me lo trajo no me lo trajo a él no solo género estaba duro no a pelle le llevo a pelle a pelle él andaba repartiendo porque nadie le ha llegado a la puerta pero no le dije a uno pero sacaste otro vaso para tocar y roble porque si no no vamos a probar el fatto de armando no eran si le ha hecho le hecho en vez de agua armado con lo estaba colando le echó leche en vez de agua los tomates también nomás que saladito se sienten en vez de dulce pero pero está menos la hoja lo dice todo y le faltaba un poquito más de amarillo como dijo la mexicana como y también estaban pegajoso así como que se pegaba la lengua le faltaba si está bueno es que de sabor de sabor no cambiaba este con aquel solo que crezca más espeso no pero está bueno para que veas decirme gracias porque falta todavía los a todos los tamales lo único que no sirvió de todo si me está ayudando verdad y nunca dijo que estaba mal eso dijo que estaban buenos y que lo siguiente lo que escuché fue que dijo esta riva está bueno después mi amor mire porque creen que no estoy así dije que por mí porque me quiere convencer y la cucharita y no toda la la vio uno pues y se le lavaron otra gente chiva lo van a echar velan aquel día llamó el papadito que en realidad casi no le ha ayudado una cuchara pues boli no si los dos los hechos es para que la chuga le damos el crédito porque crees que el lo que dice solo los malos comentarios a mí de ese hecho ver los que otros mirenlo por favor mira tan chito le damos el crédito a usted también eso también así paco el huerto y toda la chuga le meten en el huerto y yo también le vine a ir a sembrarla al fin chile al fin simple nomás pero está bueno echarle un poquito de azúcar así poquito de azúcar un poquito como ahora está lleno y así eso verdad pero cuando estaba dándole con todas las tortitas porque estaban dulces ahí sí va ahora sí están bueno ven lo que les dije yo que tenían que probar los tamales y que después no pero usted cuando yo dije de eso que dijo yo le voy a probar de todo aunque esté llena se acuerda fue la primera que dijo y le gusta la torta el tamal el elote y todo lo demás de lo que lo mismo bueno si va no a usted no le llena la torta